El senador y presidente de la mesa directiva de Morena, Martí Bates, informó que debido a las reformas aprobadas en el Senado de la República, las autoridades tendrán la facultad de confiscar bienes que sean producto del robo de combustible o huachicol, esto tras aplicar la recién aprobada ley de extinción de dominio. Bates reiteró el sentido de la reforma al artículo 22 de la Constitución. En materia de extinción de dominio, el Estado podrá recuperar bienes producto de la corrupción y del robo de combustible. Además, consideró que se trata de un golpe histórico al robo de combustible, un golpe a la delincuencia organizada. Esto no lo había hecho ningún otro gobierno, no en esa magnitud. Resaltó que hay una caída muy fuerte del robo de combustible y añadió, A lo largo de estos días de operativo, el gobierno ha rescatado millones de litros de gasolina que antes se robaban. De acuerdo con las cifras oficiales, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, el plan para erradicar el robo de combustibles ha logrado reducir el saqueo de barriles, de 80.000 a 2.500 diarios. Comentó que sobre la seguridad de los 56.000 kilómetros de ductos que abarcan al país participan 5.092 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Finalmente, Gbates aprovechó para reiterar que el plan contra el robo de combustible es pacífico y aseveró, todo este operativo se ha hecho sin violencia. Se está operando para tener efectos reales, más que un simple golpe publicitario y violento. Con información de MVS Noticias, SDP Noticias y L o con acento agudo pezrión de o con acento agudo riga.com foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.